Capítulo 23 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcias, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes y doratras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet que está en el valle del hijo de Inom para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec, Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced la pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a divinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éfrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacás. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacás pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. De veinticinco años era Joacín cuando comenzó a reinar y once años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedahías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho.